Encontrándonos en plena Semana Santa y ante la riva de turistas a la Valle del Mandaro, las intervenciones continúan. Esta vez, reconocidos restaurantes como la Hacienda y los Balcones fueron los señalados, encontrándose lamentables irregularidades. Continuando con el plan de contingencia por Semana Santa, la Municipalidad Provincial de Huancayo inspeccionó conocidos establecimientos ubicados en el centro de Huancayo, donde una vez más se pudo comprobar la falta de interés por la higiene alimenticia, ya que se halló presencia de insectos en las lechugas, hongos en las conservadoras y contaminación cruzadas, por lo que fueron multados. Los Balcones fue el primer restaurante intervenido, donde lamentablemente fue hallado productos alimenticios crudos junto a los cocidos. Del mismo modo, tras ser inspeccionado la pollería, la Hacienda fue sancionado, tras comprobar que venía atentando contra la salud pública al servir pollos guardados a los comensales y a yarongos en las conservadoras junto a los pollos crudos. Aún continuamos encontrando deficiencias del orden higiénico-sanitario, y es por eso que hemos procedido a imponer las papeletas, que van en algunos casos del 5, 10 y hasta el 20%, por impedir las normas de higiene y salud vida. Posteriormente se llegó hasta el restaurante detrás del parque, donde se evidenció que venía atendiendo sin contar con el carné de sanidad, al igual que el hospedaje de los Balcones. Por lo mismo, todos fueron sancionados con la multa respectiva. Según el jefe de Bromatología, en la mayoría de establecimientos habría mejorado la higiene, sin embargo, aún existen deficiencias. Se prevé que para los siguientes días los operativos continúen.